Los monseñores representamos al señor obispo, de manera que en este momento con grande cariño pues pedimos por él, nuestro arzobispo de la provincia nueva de la Baja California, con las dioses y sufragáneas de la paz mexicali encenada y aquí pues en esta sede metropolitana. Dios dio leyes, leyes físicas que están como la ley de la gravedad, que dice que una piedra no puede separarse de la tierra, avienten la piedra lo más alto que puedan y regresan, quiten la cabeza eso sí. Hay otras leyes que llamamos químicas, ¿verdad? Estas leyes químicas dicen, por decirlo así, ¿verdad? Gasolina y un cerillo no los juntes, porque si juntas gasolina y cerillo explota, es una ley. Hay otras leyes que llamamos morales, que están dentro de la persona. Entonces, leyes físicas, leyes químicas, de las cuales se abstrae por inducción de los casos singulares, las leyes. Esas leyes, por ejemplo, la matemática, es más espiritual que las leyes físicas y químicas, porque ya no toca materia. En sí, la matemática es intelectual y puede aplicarse a todas las realidades humanas. A ver, eso sí, guarden silencio, por favor. Silencio, silencio. Acuérdense del Padre Máximo, si estuviera aquí, ¿qué había? ¡Cum, cum, cum! ¡Guarden silencio! ¿Verdad? Y el Padre Máximo aquí está en espíritu, así es que cuidado, ¿eh? Silencio, silencio, ¿eh? Entonces, hay una ley moral, muy sencilla, hace el bien, evita el mal, todos la tenemos, y esas leyes morales naturales están inscritas en la dignidad de la persona humana, pero por encima de las leyes naturales hay la ley positiva, que Dios impuso. Y en el Antiguo Testamento son los diez mandamientos, y en el Nuevo Testamento es una sola, la novedad. ¿Cuál es? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo? Como Dios nos ama. Esa es la introducción. Vamos a hablar hoy de ese amor que Dios derramó en nuestros corazones. Pues bien, hoy debería ser el 14 de febrero. ¿Qué día es el 14? ¿Día de qué? Del amor y la misa. ¿Por qué el 14 de febrero? Es el día de San Valentín, sí. Y antiguamente, antes de San Valentín, muchos siglos anteriores, nuestros antepasados, porque llevamos su misma sangre en nuestras venas, hablamos la misma lengua que ellos hablaron, los latinos, los romanos. El día de hoy tenían una fiesta pagana, muchos siglos antes de Jesucristo, más o menos 800 años antes. Se llamaba la fiesta de alejar el lobo, Lupercalia, el apellido Lupercio exista, hay un sacerdote que se apellida Lupercio. Alejar el lobo. Y había unos sacerdotes con un templo dedicado a eso. ¿Pero por qué alejar el lobo? Ah, porque aquellas culturas eran agropecuarias. Tijuana no es agropecuaria, Tijuana es maquiloturística, ¿verdad? ¿Eh? Tenían ovejas. ¿Cuándo nacen los animalitos? Ahorita en invierno. ¿Eh? Allá en la sierra tenemos un convento de las madres, y el viernes pasado cayó nieve. El jueves en la noche a las seis comenzó a caer toda la noche, nieve, nieve, como en cuarenta años no había caído. Y en la mañana nos llamó el trabajador, las madres de la sierra estaban aquí, ¿eh? Padre, padre, no puedo abrir la puerta siquiera, hay más de un pie de nieve blanca y bonita, sabor vainilla. Y entonces yo le avisé a una monjita nada más, y como reguero de pólvora la noticia corrió, y llegaron a misa ya con botas y guantes y todo. Padre, ¿verdad que sí íbamos a ir a la nieve? ¿Que qué, eh? Pues fuimos a la nieve. Naturalmente estaba cerrado Tecate. Nadie pasa, pero no contaban con mi astucia. Y entonces hay unas brechitas en la sierra que me enseñó mi papá desde que yo era niño. Mi papá conocía toda la sierra de la Baja California. Fue amigo del gran jefe de los indios Paipao, toro sentado. Conoció a caballo loco y a pluma blanca. Y mi papá me enseñó esas brechas, y nos fuimos por una brecha. Ya menos nos atascábamos, pero si miren qué bonito. Vimos esa nieve maravillosa, ¿verdad? Entonces, al tener esa alegría, pues, en estos días tan hermosos, allá en la sierra nacieron chivitos, ovejitas, y de tres perritas que había, se multiplicaron cerca de veinte perritos, de buena raza. Ya los regalé, ¿eh? Ya los regalé, ¿no? Pero me quedé con los machitos ahí, ¿no? Pero estos están chiquitos. Y me decía el trabajador, Padre, esta vez vinieron lobos. Sí hay lobos, ¿eh? Han visto una pantera, han visto leones, pumas, ¿verdad? Y ahora zorras, matamos una zorra una vez, porque se meten y son terribles, ¿no? Y los lobos, fíjense bien cómo atacan, ¿eh? Uno por la derecha se adelanta, otro por la izquierda, tú te distraes para allá y te caes por detrás, ¿eh? Y los lobos, cuidado, ¿eh? Te llevan todo. ¿Y qué es lo que buscan? Los corderitos recién nacidos, los perritos recién nacidos, saben, ricos dicen ellos, ¿eh? Entonces, en ese día, los romanos, el 14 de febrero, comenzaban a sacar por primera vez de los apriscos, de los rediles, a las ovejas mamás con las ovejitas chiquitas. Y el peligro era el lobo. ¿Por qué las sacaban? Porque ya hay hierba, si se fijan en el campo, ya hay pasto, ya pueden comer. Y los romanos guardaban comida en el verano, en el invierno, perdón, pero no era suficiente. Entonces, se hacía una fiesta de súplica a los dioses, a los dioses de Roma. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es el símbolo de Roma? Están dos niños, Rómulo y Remo, y están mamando leche, ¿de quién? De una loba. Entonces, había sacerdotes dedicados a la diosa loba, y le pedían a esa diosa que protegiera a las ovejitas, porque era lo que comían ellos, ¿no? Allá se usa mucho la carne de carnero, pero sobre todo, no se conocía el algodón, lo tenían que importar. Las túnicas, las traían los fenicios. Lo único que conocían los pobres romanos era la lana, y con esa se tapaban. Estamos hablando de siete siglos antes de Cristo. Entonces, si no había ovejitas, no había lana, no había leche, no había queso, y no había carne. Era su vida. ¿Cómo era la fiesta? Todos los papás y mamás traían a sus niñas, a sus jovencitas, vestidas con piel de oveja, muy bonitas, ovejitas, ve, 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 por todas partes. Y los muchachos se vestían de lobo, y los papás le echaban agua a los muchachos, porque ellos andaban corriendo detrás de las muchachitas, y corrían y corrían con esto, como se conservó esa costumbre en los parques mexicanos. La música toque y toque, las muchachas caminan como las manecillas del reloj, y los muchachos counterclockwise, al revés, para que en cada vuelta se encuentran dos veces, y al encontrarse, hacían rrrr y todo, y echarles agua. Entonces, era una fiesta muy bonita, ese es el origen, y ya de ahí, pues lógicamente, ya se conocían los muchachitos y muchachitas, y en esta fecha, era cuando delante del senado romano, óígalo bien, que eran los viejos, senes, senectud, significan los viejos, se hacía la promicio. ¿Qué cosa es promicio? Es dar el anillo de compromiso. El lobo con la ovejita, encontraron su parejita, y entonces, se daban el compromiso, y tenían que pasar dos lunas. Los romanos usaban el mes lunar, y entonces, el año romano tenía nada más diez meses. Todavía queda el último mes, ¿cómo se llama? Diez y inver, la lluvia décima, nove inver, octo inver, septem inver, sex inver, quint inver, cuat inver, tre inver, etc. Eran diez meses, nada más. Pasadas dos lunas, lo que ahora es la Pascua, entonces, se hacían las bodas. ¿Cuándo es el mes de las bodas? El mes de abril, el mes de mayo, el mayo, entonces, se hacían las bodas en el mes de las flores. Esas son costumbres que han perdurado a través de milenios en la iglesia católica. Pero la iglesia elevó eso, le quitó lo pagano, le quitó lo que podía ser idolátrico, lo que podía ser pasional y bajo y puso un mártir, San Valentín, patrono de los enamorados. Y esa fiesta para nosotros los cristianos nos tiene que hablar del amor más alto, que es el amor de Dios, que infundió en nuestros corazones en el santo bautismo, en la sagrada confirmación, en la sagrada comunión, que nos alimenta de su propio pecho, porque Dios es amor, y si nosotros tenemos en nuestros corazones amor, es porque proviene de Dios. Pregunta, cuando hay un difunto, cuando mueve una persona, a veces me toca ir pues a la funeraria y en esa labor tan hermosa y tan difícil de consolar a los dolientes y yo siempre pues tengo pensamientos de ternura, me llega mucho al corazón, aunque parezca lo contrario, ¿verdad? yo parezco muy fuerte, muy duro, monseñor, tan regañón, hasta que tengo corazón de niño, ¿eh? Y me duele, me duele el dolor ajeno porque soy sacerdote, soy padre, ¿y qué les digo? Miren, pueden pensar ustedes, ¿por qué, Dios mío, por qué te lo llevaste? Y yo les digo, mira, esos sentimientos bellos, de amor que tienes, de dolor, porque tu corazón está hecho pedazos por la separación, pues bien, ese amor y ese cariño es Dios que lo puso en tu corazón, Él puso esos sentimientos en las fibras de lo que sería un músculo más, no, en todos tus afectos es Dios el que te dio ese corazón, entonces, ¿quién quiere más a esa persona que murió? ¿Quién la quiere más? ¿Dios o tú? No, yo, nadie la puede querer más que yo, no es cierto, Dios la quiere más que tú porque todos los sentimientos que tú pruebas por Él, Dios te los puso en tu corazón, esa ternura, esa delicadeza, ese amor, entonces Dios es el creador del amor, ¿por qué? Porque Dios es amor, nos dice en el Antiguo Testamento la definición de Dios en el capítulo tercero del libro del Éxodo cuando Moisés frente a la salsa ardiente que no se consumía es obligado a quitarse los zapatos, esta mañanita fui a celebrarles a las madres, ya saben, cuando ellas dicen sí, ¿cómo le hacen? Yes, 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 ¿no? y cuando dicen no, te hacen no, 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 y te quedas así, ¿verdad? Pues muy chulas, muy bonitas, y ahí a la entrada está un lugar para los zapatotes, estaban unos de los señores, ya ven que atienden gente pobre, estaban algunos ahí y llegando yo, comenzando, veo abajo los zapatotes ahí, ¿no? Me dio poquito sueño pero pasé adelante, ¿verdad? Y celebré la santa misa, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios a Moisés? ¡Quítate los zapatos! Y los musulmanes todavía conservan ese uso, si ustedes van a una mezquita musulmana, tienen que quitarse los zapatos, ni modo, ¿eh? Y pues ahí con pena te los quitas y ya puedes cambiar. Yo también cuando fui ahí a Jerusalén me tuve que quitar los zapatos, porque ese lugar es santo y así Moisés recibe en ese momento la revelación de Dios. Dime tu nombre para poderles decir en Egipto ¿quién me manda? ¿Y qué responde Dios? Aní, ejé, a ser, a ser, ejé. ¿No es mojito? ¿Verdad? Aní, ¿qué significa? Yo, yo seré el que seré, yo estaré siempre contigo, te acompañaré siempre, soy el que soy, soy el que existe, el que siempre existe contigo a tu lado, el que nunca te va a desamparar. ¿Cuál otro nombre tiene Jesucristo? Cuando el profeta Isaías vaticina el futuro, he aquí que una virgen no tocada por varón dará a luz un hijo y su nombre será Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Emmanuel. Y cuando nace el niño Jesús, dice San Mateo, le pusieron por nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Entonces, el nombre de Dios es el que está con nosotros, el que siempre existe a nuestro lado y corona esa definición San Juan Apóstol. En su primera epístola dice joseos agape estil. Dios es amor, pero no dice eros, erótico, no, dice agape. Y entonces el Papa Benedicto decimosexto, en su penúltima encíclica, su primera encíclica, que nos habla, dice, Dios es caridad. Y eso es importante. Distingamos bien, una cosa es el amor erótico, dice el Papa Clarito, ¿verdad? ¿Qué es algo bueno? ¡Claro que sí! Lo vemos en las plantas. Hay en Mexicali dátileras de las mejores del mundo. Unos dátiles como plátanos. ¿Quién ha comido dátiles de Mexicali? Ah, conozca a México primero, ¿verdad que sí? No, hombre, qué pan spring, de qué nada. Mexicali son una cosa enorme. Y están las palmeras y les ponen unas papel, como unos conos cucuruchos de papel, porque chorrea la miel. Y luego los curan colgándolos en bodegas de pura lámina en Mexicali con el solazazo. Son hornos, ¿eh? Y chorrea la miel. Buena para los diabéticos, ¿verdad? Entonces, esos dátiles sin embargo, hay árboles machos y árboles hembras. Y ahorita hay una noticia que salió hace dos, tres días en televisión, un problemón que está pasando en el mundo. Las abejas han desaparecido casi totalmente. Y ya no va a haber fruta, porque no hay polinización. entonces ahorita las industrias están tratando de reproducir abejas. Así se puede. Se vendían antes. Aquí en San Diego vendían, en el seminario teníamos abejas, se compraba la reina con unas 20 abejitas y se cambiaba la reina en los panales, etc. Yo cuando era niño veíamos volar los panales aquí en Tijuana y ¿qué decían las mamás? Una camarita, tilín, 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 y se quedaban ahí contigo. Las abejas se cultivaban. La madre Cukita, nuestra mojita que murió hace dos años, ella también cultivaba abejas ahí en el convento del Murúa. Y ahora no hayas ninguna abeja. Vienen las abejas asesinas, las de Brasil, esas sí, pero las buenas no vienen. Y entonces, fíjense ustedes qué cosa tan bonita. Los animalitos tienen amor, sí. Es un amor que llamamos filía en griego. Filía, ¿qué es? Es una atracción que tienen los animalitos y los árboles. El pole tiene una atracción a el órgano femenino de las flores. Las flores tienen tallo, hojas, sépalos que forman el cáliz y pétalos que forman la corola. Luego tienen estambres y pistilos. El pistilo es del órgano femenino que se llama gineseo y ovario porque ahí están los huevitos. Pero una flor no da frutos y no es fecundada y por eso vienen las abejas y otro animalito. Al padre Máximo vimos una vez un documental, se quedó así, pero maravillado. Los murciélagos fecundan las plantas. ¿Y tú para qué? Ah, Dios los hizo para eso. Si no hubiera murciélagos, no hay frutos. Y en la ciudad de Tijuana cuando yo era niño estaba llena de murciélagos en la noche. Yo recuerdo nomás oscurecía nubes de murciélagos. ¿Dónde? En la calle tercera, en la calle segunda de Tijuana. Entonces no existían las colonias, eran las coyoteras, se oían los coyotes. Nosotros vivimos un año en las ruiz cortines pegaditos a la escuela Obregón. Allí había unas casitas muy bonitas de material, muy bonitas, muy hermosas, pero lo que es la panchovilla eran coyotes y coyotes. Ahora se concentran en la línea fronteriza nada más. ¿Verdad? Bueno, entonces, Dios puso en el reino animal, en el reino vegetal, un amor, una atracción para la propagación de la especie. Y el hombre y la mujer tienen también eso, dice el Papa, eros, una atracción pasional, legítima y buena si es gobernada por la razón, mala y pecaminosa si no sigue la razón. No grite, monseñor, porque funde los fusiles. A ver, ¿alguien le movió ahí? ¿No le moviste? A ver, hermana, fíjense bien. A ver, vean, a ver. Entonces, a ver, ¿sí me alcanzan a oír ahí atrás? Bueno, pongan mucha atención, ahora sí no hable nadie. Es importante que entendamos que el hombre tiene la propagación de la especie como una tarea. El primer mandamiento que encontramos en la Sagrada Escritura es ese. Creced y multiplicados y llenad la tierra. Y el hombre cumple con eso. La prueba está que el mundo aumenta, la población crece y eso es una maravilla de Dios. Pero, eso tiene una dimensión espiritual, dice el Papa. Esa filía, ese eros o amor erótico, tiene que ser elevado al plan racional de la dignidad de la persona humana y es donde entra el cristianismo. ¿Qué vino a darnos Jesucristo, les decía en la introducción? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ese es el culmen. Pero hay dos grados anteriores a eso que Jesucristo nos repite y es ya del Antiguo Testamento. El primer grado es no le hagas al prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. ¡Ya es mucho! ¡Ya es mucho! Si tu vecina te tira basura por la barba, es típico, un gatito muerto, tíralo a la vecina por favor. Y el chamaquito lo agarra de la cola y vámonos o al techo de la casa de la vecina. Eso es maldad. La siguiente vez tú pues a ver que le tiras el bolche de basura y se lo avientas tú. ¿Te gustaría que te hicieran esto? ¡No! Entonces no lo hagas. Y esa es la norma cristiana. Ya estamos en el cristianismo. Antes el cristianismo era muy sencillo. Ojo por ojo miente por ojo. Lo cual es un progreso porque si vamos al inicio del Caín, Caín tuvo a un nieto y ese nieto la me dijo el que me haga un rascuño yo lo mato. Y si me dañan y me hacen una herida yo mato a siete. Y ahí viene la palabra mata siete. ¿Quién es un mata siete? Un gigantote malo. Ahora los secuestradores y los narcotraficantes traen sus guaruras. Antes de esos guaruras se llamaban mata siete o rajadiablos también. Es un rajadiablo en la literatura castellana. ¿Quién es un rajadiablo? Pues que hasta el demonio lo rajan por la mitad. Es tan fuerte entonces que es tan fuerte. Un mata siete. Jesucristo dice perdona setenta veces siete. Cuando dice ojo por ojo diente por diente ¿Jesucristo qué dice? No. Pon la otra mejilla. Nos enseña el heroísmo. Segundo grado que nos da nuestro Señor Jesucristo. Quiere al prójimo como a ti mismo. A ti te tienes que querer. Yo les digo a las mojitas ahorita coman. ¿Comieron bien? Yo pienso que sí. Las veo muy contentas. ¿Verdad? Y aquí en la escondida estos jóvenes que nos sirven. ¿Verdad? ¿Cómo nos atienden y nos chiquean? Pues bien el querer no significa come bien para que no te enfermes. Vístete bien para que no te enfermes. Y así debes curar al prójimo. Vístelo ayúdalo dale de comer dale de beber. Esto que estamos haciendo pues son varias obras de misericordia. A ver primera dar de comer al hambriento ¿se lo hicieron aquí sí o no? Sí dar de beber al sediento también cafecito y jugo muy rico ¿verdad? Tercero consolar a la que viene sufriendo sí consolar al triste miren cuántas caritas venían yo las vi cuando entraron y miren ahorita tan felices ya las consolaron ¿verdad? Enseñar al que no sabe claro esta conferencia nos ayuda nos instruye ¿verdad? Corretir al que hierra ahorita no voy a hacer mucho de eso pero así siempre monseñor siempre suelta algún regaño que corrige ¿verdad? Y todo lo que recabemos ¿qué va a ser? Para los niños huérfanos para las religiosas para los seminarios no todo es para los huérfanitos no, no, no también para los que van a cuidar a los huérfanitos ah, sí una vez me llegó una señora del otro lado me decía Father how many do you have? vamos a dar quién sabe cuánto a los niños ¿no? y yo les dije what about the sisters y las monjitas ¿qué? ah, ah yes sin monjitas no hay orfanatorio sin monjitas estos niños estarían en la calle son ocho monjitas que están ahí para toda la vida ya la sentencié y con alegría tomaron su condena de muerte ¿de qué? de vida toda la vida te vas a quedar con esos niños hasta que los cases o los entierres punto de manera que aponen que a casarlos para que los entierres entonces de manera que yo les he dicho a mis muchachitos ya lo saben ustedes repitan la primaria se termina a los doce no hay novio la secundaria se termina a los quince no hay novio la prepa se termina a los dieciocho no hay novio la universidad se termina a los veintiuno si hay novio pero a los veintiuno hombre ya terminaste la universidad en cambio la que tiene novio en secundaria no llega a prepa la que tiene novio en prepa no llega a la universidad no y ahí las vemos después ya de casadas con un niñito dos yendo a la universidad no mijita a los veintiuno se termina la universidad entonces que cosa tan bonita ver lo que es querer al prójimo que es querer al prójimo ver esas maravillas de Dios cada persona es admirable es una maravilla de Dios contemplen a mis monjitas tan guapas tan chulas tan bonitas con ese hábito que les hizo mi mamá y ellas es una hermosura que la sociedad de Tijuana le entrega a Dios no solo por el dinerito que me van a dar o que me dan no sino porque son carne de tu carne hueso de tus huesos sangre de tu sangre son familias normales como las de ustedes que entregan sus hijas a Dios nuestro Señor ya les he dicho en la misa en las ofrendas cuando ustedes llevan las canastas y esas cosas ahí deberían de llevar en una charola gran lotota esa monjita es la que le entregamos a Dios ¿verdad? para toda la vida ¿por qué van a estar toda la vida estas monjitas con los huefanitos? porque son sus mamás y no se cambia de mamá mira hijo ahora tienes una nueva mamá hay mujeres malas ¿eh? que le dicen al niñito ¿te acuerdas de tu papito? ya no está ahora te traje otro papito ¿eh? no no señorita mujer adúltera no seas así claro a veces se muere el papá y puede haber uno pero ¿cómo sufren las fiaturitas? ¿cómo sufren con una madrastra con un padrastro? ¿cómo sufren? y ahí en el orfanatorio no quiero madrastras quiero mamás llenas de cariño ¿eh? y he escogido las más gorditas porque tienen más que dar ¿verdad? pero en fin ya veo los niños como se les suben se les encarajan a veces va la madre manejando y un chiquillo acá y otro allá y yo no sé cómo Dios las protege porque no chocan y andan por los cerros por todas partes y todo y los niños felices el termómetro para mí no es tanto que el orfanatorio esté ordenado y limpio si lucho pero no le hace que esté tirado el termómetro es ver las sonrisitas de los niños si esos niños sonríen están salos si sonríen únicamente cuando me ven mala señal entonces sonríen por miedo amor señor porque eso sí les digo si no sonríes verás cómo te va pero no están felices ahí van poco a poquito están construyendo llegará el día en que pues las cosas cambien una señora que está aquí presente que no quiero ver fue el primer día con los huerfanitos y salió disparada porque son terribles peor que marabunta el padre máximo les dijo no marabunta son tus monjitas esos niños son piraña porque todo acaban pero después esa misma mujer llena de cariño los quiere tanto ¿verdad? ¿por qué? porque nos roban el corazón y esos niños pues es amor que se les da ¿qué son? cada una de ustedes aquí presente fábricas de amor el papa nos dice generadores de caridad y es un motivo teológico al recibir el bautismo nos hicimos hijos de Dios herederos del cielo templos vivos del Espíritu Santo nueva masa nueva criatura y nos hicimos capaces de repetir en nosotros las operaciones de la Santísima Trinidad que son tres operaciones internas y tres operaciones externas las operaciones externas de Dios de la Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo son comunes el Padre el Hijo y el Espíritu Santo hicieron el universo la palabra de Dios es la segunda persona el Espíritu Santo revoloteaba sobre las aguas del abismo dice y Dios dijo hágase la luz dijo es una palabra ahí está la Trinidad la redención del género humano es una operación extra fuera de Dios y fue el Padre el Hijo y el Espíritu Santo que nos redimieron nos salvaron y la santificación la glorificación también es obra del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en cambio las operaciones internas esas son propias se llaman idiomas y Dios significa propio privado por eso la grosería que decimos y Dios se espera un ratito y luego tan para que no suene feo háganlo siempre así porque si no se lo juntan y suena muy feo ¿qué es? es un hombre privado ¿qué le falta? está privado de razón por eso el mexicano y el latino lo dice así ¿verdad? si ustedes ven la película La Pasión de Mel Gibson los soldados romanos ¿en qué lengua hablaban? en latín y ahí le dice al otro ¡idio! ah le dice uno al otro ¿verdad? es una palabra muy común desde la antigüedad y entonces ¿qué son los idiomas de Dios? primera operación que nosotros podemos reproducir el Padre engendra al Hijo eternamente lo está engendrando luego segunda operación el Hijo procede es engendrado del Padre y expira al Espíritu Santo el Padre expira al Espíritu Santo y el Espíritu Santo procede de los dos del Padre y del Hijo eso es propio el Padre no es engendrado y no procede de nadie el Hijo es engendrado pero no procede de nadie el Espíritu Santo no es engendrado pero procede del Padre y del Hijo eso es teología pero algo podemos entender ¿verdad? que eso lo producimos nosotros tú puedes engendrar la gracia de Dios sí aunque estés en pecado mortal tú sí porque estás bautizado el que no está bautizado no vamos a ver un ejemplo entendamos lo mejor que podamos el típico americano de aquellos tiempos en los años 50 en que nomás había una carretera encenada y eras sola sola llegabas a Rosarito estaba ahí la Paloma Rosarito Beach Hotel y nada más era un pueblito muerto seguías y no había nada hasta medio camino ¿se acuerdan? y ya de medio camino la misión que había dos tres casitas y una tiendita y las ruinas de la misión y de ahí nada la Cuesta del Tigre hasta encenada ¿verdad? muy bien el americano va a encenar ideológico de aquellos hijos se emborracha no había droga entonces pero se mete ahí con mujeres y hace y deshace es un católico y regresa bien borracho pensando que era el one all one de entonces que había carretera americana pero no la Cuesta del Tigre americano y ahí se va el Tigre ¿cuántos murieron en esa cuesta? borrachos que venían de encenada rumbo a San Diego y ese hombre muere allí pero antes de morir se arrepiente Dios mío forgive me my lord en inglés tiene que decir me arrepiento Dios mío me arrepiento te amo perdóname te ofrezco todo está despedazado las tripitas pero se arrepiente pregunta mía dice el catecismo el acto de contrición perfecta produce la gracia si o no si y ese hombre si le ofrece a Dios todo lo que está sufriendo se va derechito al cielo esa capacidad de producir la gracia ese es el amor tú lo puedes hacer ahora ese es un hombre que está en pecado mortal que estuvo en prostitución que se emborrachó que dejó a su mujer que es un adúltero que dijo malas palabras sabríamos cuántas cosas hizo y él puede producir un acto de amor intenso que lo lleva al cielo que será cada una de ustedes que no estás en pecado mortal que no cometiste esas faltas terribles tú puedes producir en tu corazón ese acto de amor inmenso a Dios nuestro Señor eso es el día de la amistad amistad con Dios en primer lugar ámalo repíteselo constantemente fíjense bien un día caché a una de las monjitas que hablaba de su papá y decía que cuando veía a su papá medio triste y apachurrado o cuando querían sacar un permiso de papito iban y lo coqueteaban a su padre ay papito y le jalaban aquí o allá y no el papá se derretía de cariño por su hija y ya que lo tenía bien puesto soltaba el permiso o el centavo es lógico y es cierto tú puedes producir amor y cariño que vuelve loco a tu esposo a tus hijos a tu padre claro que sí porque Dios te hizo productora de amor de cariño y a veces solamente con verte en el sentido bueno en el sentido bueno les hablaba yo de un limón todas piensen ahorita en un limón de colima jugoso rico recién lavado fresquecito está haciendo un calorón enorme lo parten lo exprimen te lo ponen en una hoja y ya se te mojó la boca no es cierto nomás con oír el limón y así es y eso es un ejemplo lejano de lo que eres tú tu belleza tu cariño tu amabilidad produce en los que te miran una reacción que si son personas malas puede ser pecaminosa por eso vístete bien modestamente decentemente porque tú no te das cuenta de lo que produces en los hombres que te miran si son adúlteros y feos pues producen pecado y peca la mujer inmodesta aunque tú no sientas nada pero la mujer modesta limpia hermosa bonita llena de cariño que provocas que produces alrededor de ti cariño amor y eso es la misión de ustedes con tus hijos nomás con verte que deben de sentir ternura y cariño elevación a los ideales altísimos ser hombres y mujeres de arrojo estar orgullosos de ti que producen tu marido cuando te ve padre se da la media vuelta y se va al villano que debes de producir en el ese embrujo hay unas lociones una vez fuimos mi mamá y yo a Tecate y no sé por qué motivo entramos a la botica hace muchos años y vi la loción yo venía de Roma nunca la había conocido sabía que había una película de catiflas siete machos una loción y grandotes unos frascotes y muchos había y bien baratos y yo le pregunté oiga y esa loción siete machos si padre la usan mucho aquí los martes y los viernes misterio las brujas toda bruja dice tráete una loción siete machos y las brujerías y todas esas cosas pero si existe un embrujo fíjense en inglés hay unas pastillitas cuadraditas compañeras de los lifesavers de los salvavidas en aquel tiempo cuando yo era niño aquí no había dulces mexicanos era riquísimo ah sí los trimosceteers y había así otros y había los lifesavers que tenían un hoyito y luego salieron los charms los charms eran cuadraditos no tenían hoyito pero muy ricos ¿qué es charm? encanto encantadora y así en español hay un embrujo en ti eres una bruja en el sentido bueno de la palabra no piensen en la escoba que les mostré no sino que tu belleza embruja hechiza ataranta sí y así te quiere Dios para atraer hacia Dios hacia las cosas buenas para que los que te rodean vivan siempre enamorados de ti tú eres el centro del amor provocadora del amor engendradora del amor dice el Papa en el sentido cristiano porque tú ¿qué le dices? hijo perdona a tu hermano no sea rencoroso desde bebitos suéltale tu juguetito ándale préstase ¿verdad? aquí está mi hermana una vez ella se acuerda del Rey León ¿te acuerdas nena? fuimos con unos primitos una de sus hijas era chiquita y quería el Rey León acuérdense que andaba una tripita así de muñequito ya todo así pero el Rey León el Rey León qué bonito es cuando la mamá le dice préstase regálaselo dáselo y entonces ¿qué provocas en él? el desprendimiento un amor hermosísimo de renuncia para que el otro goce y así cada uno de nosotros debemos educar al amor pero sobre todo la mamá todo el día está diciendo hija no seas rencorosa ay mira háblale a tu amiguita ¿por qué se pelearon? no seas así mira ella cuánto te ha ayudado siempre ha estado contigo te pasa las tareas bueno eso no pero ella tanto y ahora tú rencorosa no, no, no llámala invítala mira yo les hago aquí un flanecito y todo que venga para que ya se pongan en paz no seas rencorosa no seas así etcétera es educar al amor a sacar del corazón de las criaturas ese perfume maravilloso que tenemos y así pues esta conferencia no es otra cosa sino decirles por el santo bautismo cada una de ustedes está llena de amor es cuestión que los saques de dentro que produzcas esos actos y no te esperes a que estés tirado al fondo de la cuesta del tigre para sacar esos actos de amor los tenemos que sacar ahorita amando a Dios soportamos al prójimo porque amar al prójimo parece muy bonito pero no creas que es tan bonito la prueba está cuando tu bebito carga su pañalito con carga explosiva ¿verdad? ¿qué dice tu marido? llévatelo vieja llévatelo lejos y luego me lo traes ¿verdad? y así nosotros el prójimo ¿qué tiene que recibir de nosotros? fíjense el catálogo que hace San Pablo en la segunda a los corintios el amor es comprensivo el amor es servicial el amor es bien educado no se alegra con la injusticia el amor todo lo perdona todo lo olvida todo lo soporta ese catálogo podría seguir on and on como dicen en Estados Unidos y es duro es duro vivir con el prójimo solamente Dios nos puede dar esa capacidad esa potencia de amar porque es amar al enemigo muchas veces es perdonar setenta veces siete es poner la otra vejilla es dar el manto al que te pidió la túnica al que te la exigió al que te la robó anoche me llamó la superiora pues de las más y ellos hablan muy rasposito se los digo para que nunca se ofendan ellos así son es otro pueblo son indoeuropeos como nosotros y entonces me dice father you come to mass tomorrow at seven o'clock in the morning ah yo pensé que me lo estaba pidiendo no dice you come en castigo les dije la misa en latín pero les gustó muchísimo me llevé las mojitas y los niños y cambié todo y de espaldas al pueblo les gustó mucho y llegó y me dice le dije the mass will be lacking la misa va a ser en latín let me ask no 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 I'm telling you yo te estoy pidiendo va a ser en latín y punto pero que cosa tan hermosa ustedes también en este mundo tienen que sembrar ese amor por eso este día retrasado del amor y la amistad llénense de amor sientan cada persona cuanto vale vale la sangre de Cristo te parece poco cada persona por rasposa que sea me contaban de ese muchacho que fue secuestrado su madre bañada en lágrimas me decía padre si es un muchacho tan bueno mire el otro día llegó aquí un marihuana de esos dos apestosos a pedir algo de comida y estaba titiritando de frío mi hijo dice traía una sudadera old navy de las buenas se la quitó y ahí voy yo dice la mamá no hijo es de esta nuevecita dale otra no no mamá yo tengo muchas ay póngasela y vámonos oye que bonito es eso y Dios lo premió y hasta con los su nariz crevada y la pata renca pero no le hace está vivo está vivo y eso es lo que cuenta verdad gracias a muchas personas gracias a la oración de todos fuimos con las monjitas a cantar el trisaje el trisaje es para esos momentos santo 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 y se repite nueve veces verdad pidiéndole a Dios forzándolo santo Dios santo inmortal ten piedad de nosotros verdad y el sirio pascual ardiendo por los secuestrados hay tantos todavía entonces pues terminamos esta mañana tan hermosa tan bonita haciendo ese propósito señor voy a ver en cada persona sea quien sea tu sangre preciosa lo que le haga a ellos te lo hago a ti y aunque me paguen mal yo los voy a seguir queriendo yo los voy a seguir queriendo y la palabra de madre Antonia Brenner que dice ya le pusieron una calle la calle en los pollos la cambiaron Antonia Brenner pues bien ella que dice nadie se puede defender del amor monseñor cuando usted quiere a uno lo seguirá queriendo aunque te pegue aunque te mate te sigo queriendo y nadie se defiende del amor y así que sea con ustedes nadie se puede defender si tú los amas si tú los quieres así es que que esa sea nuestra divisa nuestro lema de aquí en adelante toda la vida para que cuando lleguemos al cielo tampoco Dios se pueda defender de ti ahí viene esa hijo pues ábrale porque de esa no nos puedo dejar que así sea aplausos